Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a Hablando de MMORPGs y como podéis comprobar por mi voz, esta que no marca R's, sigo resfriado y el amigo Geek también. ¿Qué pasa? Hablando de MMORPGs, un podcast hecho con mocos. Hablando de MMORPGs, no tiene R's esta vez amigos. Estamos fatal. Tendría que estar en la cama, pero no, estoy grabando un vídeo para YouTube. Sí, nos ha pillado aquí el feliz año, el feliz año bueno. Todos los días de 2018 en la cama. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me va cayendo el moquillo, hay cosas que pasan. En vez de hablando del desayuno. Sí, hoy vamos a saludar a la gente que toma café solo, sin azúcar. Esa gente potente que toma las riendas de la vida ahí a lo loco. Sabes que corres el riesgo de repetirte, ¿no? Sí, no sé, en algún momento alguien... Añade siempre cosas extrañas, por ejemplo, a eso añadele canela. No, bueno, sí, que la canela como sustituto del azúcar. Dicen que no es bueno. No es dulce. Y dicen que no es bueno. Y sobrepasarías el límite de canela permitido. ¿Hay el límite de esa mierda? Sí, sí, sí. Se supone que... Como todo, Drake. Como todo. Sí, claro. Por alguno de los componentes que tiene, no sé cuántos, la canela se supone que tú... No sé cómo es el rollo, pero hay un límite de gramos que deberías de tomar y a partir de lo cual, pues empieza como todo a ser contraproducente. Eso está guay porque pensad que, claro, igual yo que sé, no sé, me lo invento, ¿eh? Igual son 70 gramos de canela. Sí. No tengo ni idea. 70 gramos de canela, ¿vale? Pero sabéis que podéis comer hasta 50 gramos de canela sin problemas, pero siempre podéis comer más canela que tornillos, por ejemplo. Antes de morir. O no. O no. Imaginas que podéis comer más tornillos que canela antes de morir. Te diría que no. Te diría, has ido a bote pronto, ¿sabes? A no ser que estés en un mundo de realidad virtual. Correcto. Porque hoy, amigos, el vídeo... Que venilado. Boom. Asilado fino, fino, madre mía. Parece un jersey esto. Que hoy, amigos, vamos a hablar de la realidad virtual. ¿Por qué? Porque nos lo habéis dicho varias veces y estábamos ahí con la cabeza embotada y los mocos por todos lados y hemos dicho, venga, pues esto mismo. Total. Si teníamos ganas de hablar hace tiempo. Tío, pues sacamos este tema que lo tenemos ahí pendiente. Y es porque, no sé si os habéis dado cuenta, los que veis ciencia ficción habitualmente, ya sea en anime o en series con personas reales, no sé cómo decirlo ahora. No destripes lo que tienes que destripar. No voy a destripar nada. No voy a destripar nada. Relájate. No voy a destripar nada. Tú tranquilo. Vale. Está hablando del primer capítulo de la cuarta temporada de... Ibas a decir Juego de Tronos. No Juego de Tronos, no. ¿Cómo es? Black Mirror. Black Mirror, correcto. Que de hecho va, si no lo habéis visto, va sobre una mezcla entre Star Trek y realidad virtual y MMOs. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Y es que, una cosa que me hace mucha gracia es que en todas las exposiciones que hay de todo, de siempre, de los mundos virtuales, ya sean cortometrajes, series de anime, películas, capítulos de series, cualquiera, siempre hay una connotación muy negativa. Siempre. Siempre. Sí que es verdad que no suele ser por la tecnología, sino por el ser humano. Es decir, no es que la tecnología, normalmente hay excepciones, pero normalmente no es que la tecnología sea mala, sino que el ser humano hace mal uso de ella. Sí, pero no crees que tiene parte de razón. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, también me gustaría que hicieran una película o una serie o algo en la que es guay. Hay un anime que ha salido recientemente que se llama Recovery of an MMO Junkie. Junkie, ¿eh? O sea, es algo así como la recuperación de un Junkie de los MMOs o... No sé si... Qué bien suena, me lo estás oyendo, madre mía. Es positivo, ¿eh? Junkie yo creo que es basura, ¿no? No, drogadicto. Mi primera reducción ha sido buena. Y está guay porque no... O sea, es el pospartido, digamos, de una jugadora de MMOs, ¿no? Que está... Que deja el trabajo o la echan del trabajo. No sé muy bien qué es lo que ocurre. Y se reengancha a un MMO que lo tenía súper olvidado. Y tiene ese concepto de... No es realidad virtual directamente. De hecho, es una persona jugando. Pero es recomendable. Si lo que quieres es salirte de esa espiral de mierda que ha dicho Drake. En el cual los MMOs en realidad virtual o no realidad virtual. Pero después que en no realidad virtual casi no hay nada. O sea, se llenan de gente que está mal de la cabeza, básicamente. Está la gente que está mal de la cabeza y la gente que está bien de la cabeza. En el centro no suele haber nadie. Bueno. Realmente en todo este tipo de series o películas siempre pasa algo, ¿no? O gente que muere en la realidad y se queda dentro del juego. Gente que no puede salir y si lo desconectan muere. El diseñador ha hecho algo para que estés atrapado y tienes que pasar al juego. El clásico Sword Art Online. O sea, siempre hay algo con una connotación negativa. Y luego está... Tú sigues vivo ahí y todos sus amigos van a buscarlo. Y luego está el que no sabes qué ha pasado y de repente estás dentro de un juego. Correcto, también. Incluso la gente que tiene amnesia, ¿no? Que tú como espectador sospechas que está en un MMO, pero el personaje, digamos, no lo sabe. Es una variante de lo anterior. Porque es que la persona que está en ese juego no sabe. Eso pasaba en este que nos recomendaron. En el... ¿Cómo era? El Ashes of... ¡Ah! No me sale. Me sale el Ashes of Creation, pero no. Eso es un MMO y no tiene nada que ver. No, no. Es el Ashes of... ¡Oh! ¡Qué fatal! Nada, nada. Ahora voy a buscar. Gringar of Fantasy and Ash. Que la has empezado a ver. Tú la empezaste a ver. No sé si la terminaste. No. Pero llega un momento en el cual tiene una especie de déjà vu donde ve un teléfono móvil. Entonces tú, como espectador, ya sabes que ahí pasa algo. Pasa algo rarete. Pero sí, sí. Es que realmente hay como una tendencia a darle una connotación muy negativa al tema de quedarte encerrado en un MMO. ¿Vale? En un videojuego. Hombre, hombre. Quedarte encerrado en sí mismo tiene una connotación negativa. Bueno, me refería al hecho de jugar a un MMO y quedarte encerrado más bien. O sea, la connotación negativa de jugar a un MMO, que es el miedo a quedarte encerrado. Igual me he pensado mal al principio. ¿Vale? Es decir, que cuando juegues a un MMO y te conectes a ese mundo virtual, tengas miedo de no despertar nunca más en la vida real. Y hay incluso un corto español. Hay un montón de cosas. Incluso gente que está jugando a un juego en línea, en donde es un héroe y en su vida es una basura absoluta y no quiere estar en ese mundo, en el mundo virtual. Y hay connotaciones muy negativas en eso. Como que, ¿no? Como que... Sí, bueno. Es que alrededor de la realidad virtual hay muchas connotaciones negativas al hecho de quedarte encerrado. Lo que pasa es que ahora se ha explotado a través de los MMOs. Digo, por recordar, ¿cómo era? Nivel 13, la película. Sí, sí. De alguna manera es realidad virtual. Sí, sí. No la ha visto, se la acaba de reventar, pero bien. Bueno, es del 99. Malo será. Y como esa salió otra, ¿cómo era? Joder, estoy yo y tengo el puto cerebro embotado. Hay unas cuantas películas, pero bueno, Matrix de alguna manera tiene que ver con eso. Y ahora lo que se ha retomado, yo creo, hay como una especie de vacío donde no se ha hablado de la realidad virtual y de repente en los últimos años hay un nuevo boom. Bien sea por el anime o bien sea por el hecho de que haya salido una tecnología que por fin se ve como que, bueno, este puede ser el camino a una realidad virtual que nos queramos y a partir de aquí pues la gente empieza a fantasear, ¿no? De ahí de alguna manera sale el... ¿cómo se llama? La película esta de Ready Player One. Sí, sí. Bueno, película Libro, que se adapta ahora este año, sale en película que dirige Steven Spielberg. Y tiene que ver con la realidad virtual y los videojuegos. No un MMO como tal al uso como... No estás jugando dentro de un MMO, sino que digamos que la sociedad se rige a través de la realidad virtual, en realidad. Es decir, una persona que está en los suburbios a través de unas gafas de realidad virtual está acudiendo a clase junto a otro tipo de compañeros, está viviendo aventuras, está haciendo pellas, y si es que se sigue utilizando esa expresión, a través de la realidad virtual. Se conecta como para ir a clase, pero luego no va a clase y se va a jugar a los petacos. Otra palabra que creo que ha quedado en desuso. ¿O inventada por ti? No, los petacos, tío. ¿Tienes petacos? Las... Joder, es que ahora solo me salen petacos. Las máquinas estas donde tienes tres bolas y... ¿Eh? Las máquinas del millón. Sí, las máquinas del millón es todavía más raro, ¿eh? ¿Cómo se llama los petacos? Pimball. Pimball. Pimball, Pimball, Pimball. Pimball es lo de las pistolas. ¿Cómo se llama? Los petacos, tío. De toda la puta vida. Los que se usan allí en tu casa, ¿eh? Sí, sí. No, no, lo digo, en serio, que aquí no se usa esa palabra. Vale, vale. He buscado petacos, coleccionistas y restauradores de Pimball, 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 Pimball. Pues está perfecto. Y por el lado, hara caldo. ¿Verdad? Es que da ver, tú. En fin. Pues lo que decías, un MMO en realidad virtual, connotaciones para nosotros, para ti, ¿qué esperas? Hombre, yo lo que... Claro, el rollo está en que siempre se plantea la idea de que, claro, cuanto más creíble la experiencia, más peligrosa es porque es como que tu mente entra en un sistema, ¿no? Y a partir de ahí, pues, como tu mente está ahí y se engancha y se desengancha, pues hay peligro de que se pierda por el camino. Ya, pero no sé hasta qué punto eso es factible, quiero decir. Y si es factible, como es la sociedad, ¿tú crees que una vez se pierda una cabeza, alguien va a jugar más? Yo creo que sí. Yo creo que sí que va a ser factible, no estoy diciendo 2030, pero sí que en un horizonte de 100 años, echas una mirada atrás hace 100 años dónde estábamos y dónde estamos ahora, y además que todo es prácticamente exponencial. Claro, no, pues que si lo inventa, que lo inventa es que yo muera, ¿eh? Porque para quedarme ahí atrapado en algún lado. De aquí a 100 años que eso se materialice, pues no me extrañaría, o sea, no digo que vaya a ocurrir. Pero de esa manera, quiero decir... Sí, sí, a nivel de, tú te pones algo que lo que hace es te inhibe, o sea, los músculos del cuerpo estarían paralizados, ¿vale? Que es normalmente en lo que se apoya en todas estas... Yo voy a decir, no sé si es ciencia ficción, ¿no? Porque tiene una base teórica. Donde tus músculos están paralizados, entonces tu cerebro sigue funcionando a pleno rendimiento y lo que pasa es que los movimientos que tú haces con el cerebro, que como personas lo hacemos todo con el puto cerebro, ¿vale? Lo que se hace es, se ejecuta en la realidad virtual y tu cuerpo, como tiene los músculos, digamos, desconectados del cerebro, no se mueve. Básicamente, entiendo que tendrá que ir por ahí. Entonces, cómo hacer esa desconexión cerebro-cuerpo, me imagino que será uno de los retos, ¿no? Y el otro es cómo llevar todas esas señales a una realidad virtual, ¿vale? Yo no creo que... No sé, no me... O sea, eso... A ver, la tecnología sí, pero una legislación que permita... Si existe la tecnología, vas a tener a Yonkies, esto es Blade Runner, vas a tener una serie de gente que va a querer probarlo. Y si funciona una de dos, o no hay una legislación y entonces es un mercado negro, y entramos en todo lo que supone el mercado negro, es decir, estaría en el mismo lado de las drogas, por así decirlo, la venta de armas ilegal. Pero la gente es muy inconsciente. O sea, ¿no te expones a que te pida a tener el ordenador sino a tu cabeza? Es que sí, que sí. No digo que no sea malo. Ni siquiera digo que sea bueno. Dime un sistema en el mundo que sea seguro. Que no, que ninguno. Vale. ¿Y vas a exponer tu cabeza a eso? Bueno, un sistema que sea seguro, el que está desconectado de Internet. Vale. Venga, te lo compro. Sí, sí, claro. Va a favor de tu argumento, ¿eh? One player. No, ¿por qué no? Un solo jugador. Sí. Y conectarte a la red. Bueno, pues no lo veo mal. Exponerme a que me escaquee la cabeza, no lo veo tan bien. Que sí, sí. Pero vamos, pero que me parece bien, ¿eh? No pinta bien y no parece lo más sensato. Pero, ¿qué va a ocurrir? Vamos, yo me jugaría a mi brazo. Como para entonces creo que estaré muerto, me da igual. Me juego al brazo. Ya, si eso ya lo pagará alguien, ¿no? Claro. Alguien verá este vídeo desde hace 100 años y dirá... Tu nieto irá. Claro. Tenía razón. Qué cabrón, tenía razón. Bueno, sí, yo creo que sí, que el camino va a ser ese. Y creo que no va de MMOs como tal, sino va de la realidad virtual, lo que te aporte el hecho de virtualizar prácticamente todo. Y esto en algún vídeo que habremos hecho o algún podcast, seguramente podcast, ¿no? Hablando sobre las Oculus, todo el tema de la educación, por ejemplo, tan y como se plantea en Ready Player One, me parece de lo más sensato que la sociedad avance hacia allí. Al hecho de que una persona en España, por ejemplo, pueda ir a un colegio con gente de Estados Unidos, de cualquier sitio del mundo, simplemente porque está conectado virtualmente con ellos. Y me parece que, así como el aprendizaje a distancia a través de Internet es un poco coñazo, en una realidad virtual donde tu cerebro interprete que está en una clase delante de un profesor y que si te duermes el profesor te saca un warning grande en la pantalla, me parece que tiene cierta credibilidad. Ya, pero estamos hablando de diferentes niveles de... Sí, sí, tú estás yéndote al MMO puro. No es lo mismo que tú estés sentado en tu casa y estés viendo algo, interactuando con algo, a que tu cuerpo esté allí. Es decir, no es el mismo nivel de interacción. No, no, pero yo lo que creo es que es algo paulatino. Lógicamente, antes de llegar al punto donde tu cuerpo esté desconectado de tu mente físicamente, habrá pasos. Pero no deja de ser una cuestión de tecnología. De tecnología y que la sociedad quiera hacerlo. Tu debate, tu historia es que tú crees que la sociedad no va a querer hacerlo. No, yo creo que la sociedad no puede, no, nunca va a estar preparada para hacerlo. Creo que no somos conscientes. O sea, no sabemos hacer nada. No sabemos hacer nada. Todos lo hacemos mal, por lo general. O sea, cualquier cosa que sale positiva, le buscamos el lado malo rápidamente. Sí, pero... Es así. O sea, da igual lo que inventes. O sea, ha inventado algo para alejear muy rápido. Pues ya alguien lo aprovecha para matar a gente o para llevar bombas o... ¿Sabes? Siempre usamos las cosas para el mal. Con lo cual... Desquiciaos va a existir siempre. Quiero decir... Ya, pero si tú no inventas una pistola, nadie la puede usar para el mal. ¿Me entiendes, no? Sí, pero entonces... Esa misma persona, entiendo, que acabará utilizando otro tipo de herramientas para el mal. Sí, pero cuanto más evolucionadas sean, peor para controlarlas. Yo no digo que no tenga que existir. Sino que debemos, quizá, primero inventar la manera de controlar la posibilidad de que se aproveche para hacer cosas negativas antes de exponerla a la sociedad. Y como eso es muy difícil, pues por eso es el mal rollo que da. Saber que alguien puede desconectarte, hacerte daño, a quedarte ativo a los tuyos. Pues imagínate que simplemente es... Pues ya no te estoy diciendo de jugar a un MMO, te estoy diciendo de que, yo qué sé, pues oye... Viendo una película en el cine. No, pero ya no es ni eso. Mira, por ejemplo, pongamos que el Disney World vende tickets online, ¿vale? Para hacer una visita por el parque virtual, pero virtual la verdad es que tú estás cogida de la mano con Leo, con tu señora, y estés andando por ahí. Y que en vez de costarte, yo qué sé, que te costaría 500 euros en hoteles y mierdas y tal, pues te cueste 75. ¿Vale? Pero lo hagas todo desde casa. Y que tú estés ahí, estás exponiendo a tu familia a que sufran daño por estarte conectado a una línea que puedes hackear o hacerte daño, ya no te estoy diciendo que te maten o te desconecten. No, te estoy diciendo que te puedan hacer daño, que puedas... Que yo qué sé, que puedas sufrir hackecas o... Yo qué sé, ¿sabes? Que te puedan vulnerar tu privacidad. Bajo ese argumento, los coches nunca hubieran existido. Sí, sí, lo sé, sí. Pero si yo no te estoy diciendo que no se haga, si yo lo único que estoy exponiendo es el miedo a lo que puede pasar. Si yo soy el primero, que me encantaría probarlo. Sí, ya sé. Es así, pero si yo no voy a engañar a nadie. No te estoy diciendo que no se haga, porque la gente pensará, oh, si fuera por ti no haríamos nada. No, no te estoy diciendo de no hacerlo. Soy el primero que me encantaría probarlo. Pero que da miedo, no me jodas. Da miedo porque la gente es muy mala. Y aprovechan cualquier cosa para putear. Pues no hay gente que intenta amargarte en un MMO usando hacks. Por el simple placer de amargarte la vida. Pues si pueden hacer que sufras chipazos en el cerebro, ¿por qué no lo iban a hacer? Sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Que hay... Y sobre todo bajo el escudo del anonimato. Eso sí que tiene que acabar ya. O sea, el DNI, ahí, es lo primero. O sea, el DNI o el documento nacional de identidad o el documento de identidad que usen en cualquier país. Me da igual. Sí, sí. Eso tiene que aparecer. Y si no tienes uno, no puedes estar online. Sí, eso sí. Y que aparezca. Sí, que sí que habrá gente que piratee y tal, no sé qué, pero minimiza mucho el tema. Sí, pero bueno. Pues David Fernández García se conecta a jugar a Hearthstone. ¿Vale? Y que si haces trampas, David Fernández García es baneado. Y David Fernández García no puede volver a jugar a Hearthstone nunca. Ni con un avatar, ni con otro, ni nada. Sí, sí. Y la gente le tenga miedo a la ley digital, ¿no? El tema de decir, oye, sigue las normas como hacen todos, no te las saltes a la torera. Pues con el mundo este de los M.O. virtuales, un poco lo mismo. Yo entiendo que tiene muchas cosas positivas, que puede ser una cosa increíblemente positiva, que puede servir, antes lo hablábamos, incluso para hacer tratamientos perturbados mentales. ¿No? Antes lo hablábamos, que hay mucha gente que está perturbada mental y que, yo qué sé. De la misma manera que hay formas de hacer que alguien deje de fumar mediante medidas paliativas, ¿no? Que poco a poco le puedes ir dando nicotina o puedes ir haciendo tratamientos. Enfermos mentales que hacen cosas más graves, como asesinatos y cosas así. Claro, tú no puedes ir dejando que vaya matando poco a poco. Pues solo un poco, mata un poco solo. Eso no existe. No, pero poder es hacer una especie de integración en la sociedad a través de un M.O. de realidad virtual. y evaluar su comportamiento. Claro, antes de soltarlo a la sociedad, podrías hacerlo desde las cárceles, por ejemplo. Si alguien comete un delito, pues hay un entrenamiento así y lo vas soltando. Él no sabe que lo has soltado en un mundo digital. Sí, sería otro paso, ¿no? ¿Por qué? Él no lo sabe, porque si lo sabe, te puede engañar. Sí, sí, sí. Él no lo sabe. Te entiendo, te entiendo. Te sueltan y a ver qué pasa. Y cometes un error, pues nada, cinco años más. Ya está, si matas, es que vas a matar en la realidad, ¿no lo sabes? Sí, sí, es así. Y que cuando lo sueltes, nunca llegas a ver de verdad si lo has soltado, ¿no? Es carne de Black Mirror también, ¿no? Sí, sí. De Black Mirror. Y hace una peli sobre esto. No, pero claro, ahí sí, alguien saldría a defender los derechos de los asesinos y decir, hombre, pero claro, llevará toda la vida, nunca sabrá si está en el mundo real o en el mentira. Digo, ya, pero no matará nunca. O sea, los asesinos son personas. No matará nunca, no sé. Ya sé que la moralidad es muy fina aquí. O sea, la línea moral es muy fina y alguien dirá que le parece muy mal porque engaña a la gente y tal. Pero yo qué sé, igual en estos casos extremos, ¿no? De asesinos en series, igual vale la pena arriesgarse a que la línea moral sea fina. En vez de, yo creo que es más justo que tenga miedo de no saber si es un mundo real o mentira, a meterlo en el corral de la muerte. Digo yo, que es más positivo. Sí, igual sufre menos, dices. Bueno, no sé. Aquí tendrás opiniones de todo tipo. Sí, claro. Que sí, que no, 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 a la hoguera y fuera. De hecho, yo creo que esto saldrá antes que el Star Citizen. Tiene toda la pinta. Sí, sí, la realidad virtual real saldrá antes que el Star Citizen, pero no pasa nada. Serán compatibles. De meter en otro pack de, otro pack por 500 dólares para hacerlo en realidad virtual. Claro. Y así. Esto es más que nada porque como ya va a haber ganado el odio de gente, de, ah, su Dios, ni idea y tal, pues ya los de Star Citizen también pueden venir. Se pueden venir. Claro. Lo que sí es eso. Todavía hace falta dar muchos pasos a día de hoy. De hecho, la realidad virtual ha sido uno de los grandes fails, yo creo, de este año. Con lo cual hace falta que no caiga en el olvido y remonte un poquillo. Bueno, veremos, veremos cómo evoluciona. Yo creo que se está usando mal. Bueno, es que creo que la apuesta, es decir, si el hardware es caro, que es uno de los problemas que tiene, al final el mercado es pequeño, la cantidad de consumidores son pocos, con lo cual para un estudio de videojuegos hacer juegos para realidad virtual a día de hoy, y tengo dudas de cuál es su rentabilidad, ¿no? Frente a hacerlo de otro, ojo, que te puede servir para diferenciarte, porque al inicio tampoco hay, bueno, a día de hoy tampoco hay grandes juegos de realidad virtual, así como los tienes, al nivel de como los tienes en el no realidad virtual, ¿eh? Triple SaaS y demás. Pero es que es muy difícil. Prácticamente todo lo que ha salido son como demos y pruebas técnicas y siguen sacando una especie de demos y pruebas técnicas, experiencias que no son del todo buenas. Entonces está ahí en un punto un poco raro. Sí que es verdad que los de Sony, por ejemplo, en Play 4 yo creo que lo están haciendo un poco mejor que todo este mundillo de PC. El problema de esto es que hay que implicarse, ¿sabes? Y la gente tiene miedo de implicarse si no va a funcionar. Es como el Kinect. Pasó como el Kinect. El Kinect le han sacado un provecho brutal muchas cosas, muchas personas que no tienen nada que ver con los videojuegos. Sí. Por eso digo que Sony, que sí que lo está utilizando como un diferenciador frente al resto, lo está haciendo mejor, porque está sacando juegos un poquito más completos. No es el puto GTA, pero son mejores juegos. No sé, de ahí, eso, que no caiga en el olvido ni en el desuso, rollo Kinect, que vaya para arriba y en el futuro quizás nos encontremos, no dentro de muchos años, jugando en el salón de nuestra casa a un MMO, sin estar del todo desconectado, pero sí en un MMO y luego ya veremos hacia dónde tiramos. Me parece interesante. Sin sensores de dolor, por favor. La duda es con dolor o sin dolor. Sin dolor, tío. ¿Estamos tontos o qué? ¿A qué estamos jugando? Pero... Sí, quiero que sea real. ¿Qué problema tienes en la cabeza? Es un juego. ¿En qué momento? O sea, tú lo que dices es dolor no y todo lo demás sí. Placer sí. Cuando digo placer no estoy hablando de sexo, ¿eh? Ya, ya, ya. Es decir, que comas algo en un MMO o en un juego, me da igual, comes una tarta de queso y saboreas la tarta de queso y químicamente tu cerebro despierta esa sensación de que estás comiendo. Es que ese es el rollo. No sé si le daría tantos permisos al juego para llegar a mi cerebro, ¿sabes? Yo prefiero no sentir el dolor y no sentir la tarta de queso y comérmela en mi casa a que le pedir un espadazo y sentir el dolor de la espalda, ¿sabes? Ajá, sí, sí. Sí, que ahí es donde cruzas, ¿no? Con eso que habías iniciado tú de que normalmente la aproximación a los MMOs en la radio virtual es desde un punto de vista negativo porque es en ese momento en el que podrías llegar a sobrarte, ¿no? Claro. Mientras que no estés en eso mientras donde ninguno de los sentidos se vea afectado al menos el dolor y demás se vea afectado por tu casco de realidad virtual estás un poco a salvo. Si solo es... Sí, sí, estarías en ese punto a salvo. En el momento en el que cruzas ese umbral ya estás un poco jodido. Es que cuando veas el primer capítulo de la cuarta temporada de Black Mirror verás un aspecto de que igual no se te va a pasar por la cabeza. Bueno, Black Mirror siempre cruza, ¿no? Siempre lleva estas reflexiones un poquitín más allá. Un poquitín o mucho más allá. Sí, sí, sí. Pero yo creo que... Yo creo que, bueno, que Black Mirror normalmente siempre va sobre personas sino no sobre tecnología desde mi punto de vista. La tecnología es una excusa para mostrar la verdad, la esencia del ser humano. Sí, sí. Va de la decadencia del ser humano a través del uso de la tecnología. Correcto. Sí, sí. Hay un capítulo, no sé si es de la segunda o de la tercera temporada que va sobre una persona que... Bueno, es que no lo voy a destribar. Es que si no... Es que solo contando el puto argumento para intentar hablar de esto destripo toda la historia. Para mí esta temporada es la más sólida de todas. Sí. Creo que es la primera vez que llevo todos los capítulos de Black Mirror y todos me gustan. Ajá. Siempre hay alguno más flojo y tal. Que aquí también pasa, pero creo que menos. La verdad es brutal. El primero de la segunda temporada que era el de la muerte del marido. que es selectiva y eso la había quitado. Es una tía que el marido muere y le ofrecen contratar un servicio experimental que es que básicamente una IA recoge todas las interacciones en redes sociales del tío y primero lo convierte en puro software a través de un móvil y demás que le habla y luego acaban integrándolo en un muñeco que ese muñeco de alguna manera cobra vida y se parece al marido. Bueno, es el marido. Pero no deja de ser una IA y es bastante turbio. Y bueno, como todo en Black Mirror. Como todo en Black Mirror. Es bastante turbio. Pero no deja de ser una IA. Y una IA llevada en la realidad virtual quiero decir, llegados a este punto donde la realidad virtual te puede desconectar de tu cerebro las IAs estarán también al nivel Matrix. Hay una cosa al final del capítulo que te estoy diciendo yo de Black Mirror ¿vale? Para que por si alguien se lo ha perdido o no presta atención primer capítulo de la cuarta temporada de Black Mirror. Disponible en Netflix. En Netflix. Hay una cosa al final de todo que no tiene que ver directamente con el capítulo pero sí que Marta me preguntó dice ¿pero hay jugadores así? Y le dije la mayoría de jugadores son así. Y me dijo pues qué asco y digo ya. ¿Vale? Y cuando vosotros lo veáis sabéis a lo que me referiré que es no tiene nada que ver directamente con la historia del capítulo pero es como una pincelada final como diciendo ¿sabes? Así es el jugador de memeos. Y además está clavado. Vale, vale. Y todo el mundo que lo haya visto sabrá a qué me refiero y los que no pues ir a mirarlo y sabéis a qué me refiero. Oye, a ver si puedo convencerle a Sandra para ver al menos, tío. Sí, sí, sí. Y además es súper perturbador. Igual le hacemos una review con spoiler. Sí, sí. Podemos hacerlo. De hecho, para mí creo que el primero creo que el primero y el último son los más perturbadores de la temporada. Creo. Bueno, en general todos son bastante chungos. Es que hay alguno que no pero de toda la serie y nos hemos salido de Love Topic a Black Mirror pero ya estamos terminando el vídeo. Estos son minutos extra. Minutos de la basura. Hay alguno que nos ha perturbado yo me acuerdo yo tengo grabado a fuego el primer capítulo de la primera temporada con el puto con el cerdo. Que, que, sabes, ese sí lo has visto, ¿no? El que, el que. El primer capítulo de la primera temporada es perturbador en sí mismo. Ese es muy perturbador. El clásico. Ahí. Pero ese ni siquiera, o sea, ese es una es una anomalía dentro de Black Mirror para mí. Porque es la sociedad la sociedad funcionando bien, ¿no? No, porque es una sociedad normal, actual y simplemente para demostrar que el ser humano es lamentable. Que eso es la línea de toda la serie. Pero, pero, pero no es, no usan la ciencia ficción como tal. Sí, sí. Y que es ciencia ficción porque lo que no pasaría, ¿vale? Eso no pasaría, con lo cual es ficción. Pero no es la excusa de la ciencia ficción. De hecho, lo que decíamos, mira, es que hay una cosa muy interesante que decían de la, de la cuarta temporada de Black Mirror confirma una de las teorías más viejas de Black Mirror y es que, bueno, no lo voy a decir. No. Si me voy a escapar. No. Que no es ningún spoiler realmente, pero bueno. No, ahora, hacemos una cosa, me veo la cuarta temporada ¿vale? Y hacemos una review de la cuarta temporada de Black Mirror. Mira, lo que sí voy a decir, ¿vale? Para que haga spoilers, o sea, perdón, hype, spoilers. Son seis episodios. El uno es el USS Callister, que es el que decía yo. Sí. Que es muy bueno porque, sobre todo a los fans de los MMORPG, que es la mayoría de la gente que estará viendo este vídeo, se habrá identificado en algún momento, aparte de la perturbadora imagen que da Black Mirror de una cosa concreta, ¿vale? Que de hecho ha provocado la creación de este vídeo que estáis viendo ahora, con lo cual, todo va un poco ligado. El segundo capítulo es Arcángel, ¿vale? Que también es muy perturbador, pero... Es muy perturbador, pero además va muy en la línea también con la sociedad y a ti como padre y supongo que a Sandra como madre también nos llamará mucho la atención. Y estoy muy sensible últimamente, ya hablaremos. Cuando vimos el segundo capítulo, Marta, este tipo dice a Sandra que vea el segundo capítulo de... Sí, 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 dijo para que lo veáis Sandra y Ale, la mujer de Poké. Digo, para que lo vieran porque como que enseña un poco un rollo de padres que no voy a decir nada, pero... Ale, pero bueno. La tercera que es Cocodrilo que para mí junto con el quinto capítulo es el más flojo, ¿vale? Pero bueno. Hank de DJ que es muy chulo porque va sobre... Es otra vuelta a las redes sociales de contactos. Muy interesante porque... No sé, es que lo deja... Es un poco un final abierto que también es muy interesante. Después la quinta que es Cabeza de Metal que digamos que es el más futuro distópico, extraño y un poco más de Black Mirror porque es ciencia ficción. Pero ahí está, ¿sabes? Y el último que es Black Museum. Para mí los mejores son el primero y el último. Junto con... Y después sería Arcángel, o sea, el segundo y el cuarto y después ya el tercero y el quinto. Muy recomendables todos. Pero a los fans de los EMO sobre todo, el uno tenéis que verlo para ver ciertas cosas y entender un poquito más quizás mi perspectiva sobre este vídeo, ¿no? Sobre el rollo que decíamos de... De no me quiero conectar, no quiero conectar mi cerebro a internet. Sí, 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 sí. Pero por diferentes motivos, ¿no? Por el miedo a... Por el miedo a exponer mi integridad física y mental, por el miedo a exponerme a gente que no va a jugar con la misma norma que tú y se la va a saltar para hacerte daño y que me podéis decir todos que ese es el mismo miedo de no salir a la calle por si te ha atropellado un coche. Os entiendo perfectamente, pero no es lo mismo. Yo salgo a la calle y tengo un control sobre lo que está pasando, un mínimo control. Vale, manejo mi cuerpo, yo puedo decir que uso una carretera o no y tal y nadie me puede hackear. Alguien puede venir a matarme, pero eso es inevitable. Pero en un mundo virtual supuestamente deberías estar seguro. O sea, tú te expones ahí a ciertas situaciones porque es un mundo seguro. Tú te expones a luchar contra un orco porque si te mata respawneas. Sí, sí. Perdonad. Pero en la vida real yo no me enfrentaré a unos pandilleros. No, evito unas situaciones peligrosas, las evito porque sé que puedo salir mal parado. Pero en un mundo virtual, salvo que estés jugando a los Sims, tú si tienes un personaje, un guerrero de nivel 15 irás a subir niveles y luchar contra orcos y cosas así. Es lo que toca. Pero no vas a decir no, si juegas un mundo virtual tampoco te metas el problema. Digo, bueno, me quedo cocinando. Claro, me hago crafter. No sé, es un rollo perturbador y que creo que a nosotros nos va a pillar muy lejos como decías tú pero que generó un debate brutal y es que ese debate sería para verlo. Si llega la tecnología al límite que nosotros estábamos marcando. Bueno, si se va a generar el mega debate con los coches que se conducen solos pues este será eso por 10 o por 1000 pero bueno bueno, lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar por aquí que al final nos hemos ido por Black Mirror bueno, ahí tenéis el cliffhanger que ha comentado este capítulo con lo cual entre esto y las peticiones de la red virtual de algunos suscriptores que lo hayan pedido dejadnos en los comentarios gente qué os parece el tema este de la red virtual si tenéis miedo si tenéis inseguridad o si os parece que soy un un gallina y que no se haga de casa porque el aire me va a matar si queréis que va a llegar o no y cuándo venga una porra de cuándo yo no lo voy a ver yo estoy contigo más allá de 100 años sí, sí por decir algo es el límite o sea cosillas previas igual vemos algo pero poco igual lo vemos porque se alarga la vida no creo nosotros ya no vamos a cantar eso igual tu hijo o tu nieto sí, nosotros no yo toco con 90 y si llegas y si llegas vale pues nada oye lo dejamos aquí dejad en los comentarios gente lo que opináis sobre el tema no hagáis spoilers de Black Mirror lo que lo hayáis visto que os puede venir porque si no geek no valen los comentarios entonces no responderá correcto así que dejad comentarios decidnos qué os parece el tema qué pensáis vosotros y como siempre hará un poquito de feedback por nuestra parte y nos vemos en el siguiente vídeo gente all right venga a por ese 2018 o 2016 según Rajoy venga leu en el siguiente vídeo lo que nos vemos Gracias.